Sabemos que 10 nunca serán suficientes, sobre todo cuando se trata de los éxitos en inglés que han sido interpretados en nuestro idioma. Y por eso, he aquí la segunda parte. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 Versiones en Español de Canciones en Inglés, Parte 2. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, consideraremos únicamente aquellos temas que fueron interpretados originalmente en inglés y que posteriormente fueron traducidos e interpretados al español por sus intérpretes originales. Si tu éxito favorito no se encuentra en este conteo, asegúrate de ver nuestra primera parte, la cual podrás encontrar en la descripción del video. Número 10. Si yo fuera un chico, Beyoncé. En su disco, I Am Sasha Fierce, Beyoncé nos regaló este tema que únicamente se encuentra disponible en copias distribuidas en México, o bien en descargas en iTunes destinadas para España y Latinoamérica. En el video que acompaña el tema, vemos a la cantante interpretando el rol de un hombre que sale a trabajar, mientras que su esposo se queda en casa. Este tema logró una magnífica aceptación entre el público hispano del mismo modo que lo había hecho, dos años antes, el tema Beautiful Liar, o bello embustero en su versión en español, el cual Beyoncé interpretó al lado de nuestra colombiana favorita, Shakira. Nos pelearemos, no nos va a engañar, nos terminaremos por un bello embustero. Número 9. Héroe, Mariah Carey. Escrita y producida por ella misma con arreglos de Jorge Luis Piloto para su adaptación en español, esta canción estuvo a punto de ser interpretada por Gloria Estefan, ya que fue solicitada para ser incluida en la banda sonora de la película Héroe por Accidente. Sin embargo, durante la grabación, Tomi Motola convenció a la cantautora de interpretarla ella misma. Y aunque la letra se desvía un poco de la versión original, Mariah logra comunicarnos con su mensaje de que todos somos héroes en nuestro interior, haciendo uso de su voz poderosa e inigualable. La distribución de este tema fue únicamente para discos que se vendieron en México y Argentina, pero aún así logró posicionarse en la lista Billboard Hot Latin Songs. Número 8. Regresa a mí, Toni Braxton. A solamente tres años de su lanzamiento como solista, esta talentosísima cantante nos sorprendió con su segundo álbum titulado Secret, cuya versión para América Latina incluyó el bonus track llamado Regresa a mí. Este tema es una adaptación a nuestro idioma de la versión anglosajona Unbreak My Heart. Con una voz llena de melancolía, Toni Braxton le ruega al amor de su vida que regrese a su lado, logrando al mismo tiempo rompernos el corazón y conquistarnos con toda esa pasión que solamente ella sabe comunicar a través de su voz. Número 7. Vientos de Cambio. Scorpions. Motivados por el éxito comercial de su tema, Wind of Change, pero más aún por la importancia del mensaje de la misma, los integrantes de Scorpions decidieron hacer una versión en español y llevar así su mensaje a más partes del mundo. Inspirándose en la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el fin de la Era Comunista, Klaus May, vocalista de la banda, escribió esta canción que hoy en día es considerada por muchos como el himno de la perestroika y el glaschnost, transmitiendo en ella un mensaje de esperanza, unificación y paz mundial. Ciertamente, un mensaje que vale la pena traducir a tantos idiomas como sea posible. Número 6. Nunca te haré llorar. Backstreet Boys. Número 6. Cuando vi tu sonrisa azul de qué Esta es la boy band estadounidense por excelencia, misma que conquistó nuestros corazones desde el lanzamiento de su primer disco. Y fue desde ese primer álbum que estos energéticos y carismáticos muchachos decidieron incluir como bonus track esta versión en español de su balada romántica llamada I'll Never Break Your Heart. Desde entonces, a la fecha, la han interpretado innumerables veces en sus conciertos por España y Latinoamérica con miles de chicas y chicos coreando este tema con ellos. Número 5. Habla el corazón. Roxette. A mediados de los noventas, este dúo de suecos ya contaba con un gran número de seguidores en América Latina. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos con la boca abierta en 1996 con el lanzamiento de su álbum titulado Baladas en Español. Este fue un compilado de sus grandes éxitos de todos los tiempos traídos a nuestro idioma. De dicho álbum se desprendió este tema que es la adaptación de Listen to Your Heart. Y aunque sus letras en español tuvieron poco o absolutamente nada que ver con las versiones originales en inglés, no podemos negar que con este disco el dúo únicamente logró conquistarnos más. Otro exitoso tema de dicho álbum es Spending My Time o Un Día Sin Ti en su versión en nuestro idioma. Número 4. Como yo, nadie te ha amado. Bon Jovi. Hablando de letras en español que no tienen nada que ver con la versión original en inglés, te presentamos una que se distingue de todas las demás. Para empezar, esta canción debería haberse llamado Esta no es una canción de amor y su contenido debería haber sido un tema de despedida que habla de un amor que se ha perdido para siempre. Pero quizás Bon Jovi sabía muy bien lo que hacía al cambiar el mensaje de la canción para convertirla en toda una declaración de amor, puesto que logró conquistar nuestros corazones y las listas de popularidad en América Latina. Número 3. En mi corazón vivirás. Phil Collins. Esta canción es una de varias que Phil Collins escribió e interpretó especialmente para la película animada de Disney Tarzán. Contrario a lo que sucede con muchas adaptaciones al español, esta es una en la que tanto el título como el contenido de la canción son bastante apegados a la versión original. En este tema, el cantautor nos habla de esa unión tan fuerte que puede crear el amor entre dos personas y que a pesar de las diferencias, ese lazo es irrompible. Este tema no solo logró reconocimientos por su originalidad, sino que también llegó a la lista Hot Latin Tracks de Billboard. Número 2. Todo lo que hago, lo hago por ti. Brian Adams. Si fuiste adolescente en los noventas, por supuesto que conoces esta canción que ha formado parte de la lista esencial de baladas de todo romántico. La versión original de esta canción, llamada Everything I Do, I Do It For You, fue parte de la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. El éxito del tema fue tal que en ese mismo año, el intérprete lanzó un disco con el sencillo en español en cuya portada venía la leyenda Brian Adams canta en español. Como dato curioso, muy a pesar de su éxito rotundo, hay quienes la han conocido por más de 20 años como Mira Mis Ojos. Antes de revelar nuestro puesto número uno, aquí están algunas menciones sonoríficas. Siempre te estufro, crees que fueron portavoz, ya viviré, sí, viviré. Voy a Piquera, su chapéu para encontrar aquí nada más. Aquí estoy conmigo en cualquier momento, llámame. Ven un poco más cerca de mí, un poco más, un poco más, la verás, como más, seremos uno los dos. Número 1. Chiquitita, Ava. Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuando alguien menciona a Ava, la mayoría de nosotros pensamos en esta canción y no es mera casualidad, ya que este tema es uno de los sencillos más vendidos en toda la historia de América Latina. A solamente un año de lanzamiento de su álbum llamado Vulevu, el tema original en inglés logró una gran aceptación en el mercado de habla hispana. Esto animó a la agrupación sueca a grabar una versión en español con la cual lograron encabezar innumerables listas de popularidad tanto en Latinoamérica como en España. Chiquitita, sabes muy bien. Posteriormente, Ava lanzó al mercado un disco completamente en español titulado Gracias por la Música, el cual también incluía otro de sus grandes éxitos, Fernando. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.